Bueno, estamos con Marcelo Garcés, actual propietario o uno de los propietarios de la bodega Langlois. Contame en qué año fue adquirida la bodega y cómo la encontraron en ese momento. Bueno, la bodega la adquirimos en el año 2000. La compra mi papá con mi tío, que es Miguel Garcés y Eduardo Garcés. Y nada, fue la compra en un remate a la bodega y el mismo año que la compraron la pusieron medianamente a punto para empezar a moler. Pues fue así, yo me acuerdo que fue en diciembre y en febrero comenzaban la molienda. Y tuvieron que, bueno, restaurar, cambiar cables, poner a punto todas las máquinas. O sea, por más allá que la bodega estuvo funcionando, se paró muy poquito. Creo que un año fue el año, un solo año fue que estuvo parado. Es lo que me acuerdo. Pero a partir de ahí, desde que la tenemos, más de 20 años que sigue la bodega funcionando todos los años. Haciendo, obviamente, hacemos vino a granel. No nos fraccionamos. Pero bueno, la venimos remando como siempre. Igual la estructura tiene más de 100 años, es una de las bodegas más antiguas de Pocito. Y bueno, hay algunas áreas, algunas salas que están bastante deterioradas. Sí, sí, eso nos pasó. Después, como en el cuarto año, quinto año, que estábamos ya trabajando acá, con un sonda, se nos levantaron casi todos los techos de la bodega. Directamente, se volaron. Fue algo impresionante. Se restauró y se arreglaron partes de donde nosotros trabajamos. La parte vieja que tiene 130 años, nada, se quedó así. Porque, bueno, la prioridad es darle para donde estamos produciendo para poder seguir trabajando. Si no, nos quedamos afuera del circuito. Bien. Es así. Es decir que, a pesar de los años que tiene en la bodega, es una bodega que sigue produciendo vino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todos los años, a ver, no compramos, es uva propia. Y es todos los vinos que, las uvas que tenemos nosotros, las vendemos a veces uvas afuera. Y hay veces que, bueno, ya hacemos un poco de vino. Bien. Y estamos ahora, justamente, en una de las salas más antiguas. En uno de los galpones. Claro que es este, uno de los, el único galpón que quedó completo con todas las vasijas. Que son todas vasijas de 20.000 litros de roble. Que las trajo don Francis. Según lo que me contaron, toda la historia, es que toda esta madera la traen de Francia. Y arman todos estos toneles acá. Y se almacenaban los vinos en estos dos toneles. Pero bueno, cuando nosotros compramos, se compró la bodega, se adquirió la bodega. Estos toneles estaban secos. Y no se pueden volver a utilizar. Y no hay gente que los restaure. Los tamaños. Hay gente que hace, pero toneles los barriles de 200 litros. Pero de 20.000 litros no... Yo por lo menos no conseguí a alguien que los pudiera restaurar para poderlos trabajar. Así que quedaron como para nada. Para que queden como por un museo, nada más. Bueno, a eso iba. Tu sueño es que esta bodega pueda ser disfrutada por Positano, San Juanino. Sí, 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 tal cual. A ver, yo creo que es un lugar que es de Positano. Circunstancialmente soy el dueño, elijo el dueño. Pero esto es de los Positano. Tiene mucha historia y creo que no se podría perder. No se tendría que dejar que se pierda o que se abandone. Esto tendría que ser para todos los Positano que conozcan todo lo que fue. Y todo lo que dio la bodega hacia el departamento. Que fue mucho. Mucha mano de obra. Así que bueno. Pero necesita una gran inversión. Sí, bueno. Esa es la parte más compleja. No es fácil. Ojalá. Ojalá que lo pueda ver yo. Que lo vean mis hijos. O bueno. Si no, no importa. Pero que quede para acá, para el departamento. Sería un sueño logrado. Ojalá. Ojalá. Ojalá.